Con una inversión total de más de 170 mil pesos, autoridades estatales y federales premiaron a los ganadores de los concursos estatales de fibras vegetales y mujer alfarera 2024. El director de la Casa de Artesanías de Tlaxcala, Saúl Pérez Bravo, destacó la participación de 21 talentosos artesanos de 12 municipios, quienes presentaron piezas de gran calidad y belleza en las categorías de barro vidriado libre de plomo, barro brunido y barro policromado. Aquí fueron 21 premios, lo que es el galardón a la nueva historia de 12 mil pesos. Los primeros lugares por categoría de 8 mil, el segundo lugar 5 mil, el tercer lugar 4 mil, el cuarto lugar 3 mil y el quinto lugar 2 mil pesos. Me da gusto porque aquí ya me han participado en 12 municipios. Mientras que en el décimo segundo concurso estatal de fibras vegetales, 12 artesanos de los municipios de Teacalco, Tequesquitle y Nativitas, demostraron su talento en las categorías de fibras duras y semiduras. Gracias a una inversión conjunta de la Federación y el Estado, se destinó un monto de 70 mil 500 pesos para premiar a los ganadores. En el tercer concurso estatal de alfarería Mujer Alfarera 2024, Luz Angélica Fernández Hernández se hizo acreedora al galardón Una Nueva Historia. Asimismo, Yanet García Valdés, Bertina Pérez Coyotzi, Mónica Meneses Ramírez y Rutilia Vega Rubio, obtuvieron el primer lugar en las categorías de barro vidriado, libre de plomo, barro bruñido y barro policromado respectivamente. Mientras que en el concurso estatal de fibras vegetales, Ana Luisa Palacio Sánchez recibió el galardón Una Nueva Historia. Además de Mauro Portillo Ortega y Mireia Hernández Valadez, se llevaron el primer lugar en las categorías de fibras duras y semiduras respectivamente. Para Corazit Noticias, Edith López.